Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks, que tal, como me les va el día de hoy. Por mi parte pues, un poco enojado o tal vez la palabra correcta sería decepcionado, ya que como muchos deben de saber, la actualización del mes de enero llegó a Free Fire, y junto a eso pues algunas cosas buenas las cuales ya nombré en el video pasado. Y a su vez, esta actualización también trajo cosas bastante malas, incluso cosas que ni siquiera pedimos que pusieran o cambiaran en el juego. Como por ejemplo, le dieron un reajuste a las bufandas las cuales ahora son más apegadas al cuerpo, se ven demasiado flacas, escuálidas, y eso pues yo creo que a nadie le gustó. No sé por qué tuvieron que tocar las bufandas en esta actualización si a todos nos gustaban el cómo quedaban antes. Y lo peor de todo es que ahora estas bufandas no quedan para nada bien en algunos outfits, como por ejemplo, un ejemplo medio exclusivo, medio raro, si combinamos la camiseta del hip hop y deseamos usar otro cubrebocas, esta queda montada de manera horrible encima de la otra bufanda, lo cual ahorrinó prácticamente algunos outfits que están insanos en nuestros inventarios. Cosas sin sentido alguno que hicieron de esta actualización una muy mala experiencia. Como otro ejemplo feo, tenemos el quien carajos pidió que Skyler sea bufiado. Ahora le pusieron una función de botón de habilidad para apuntar mejor, pueden creerlo. En vez de quitarle a este personaje la opción de que se cure de manera exagerada por cada pared Luke Ponderman. Vaya que la cosa se está saliendo de control. Me siento estafado. Así que para el video del día de hoy, y como ya vieron en el título, deseo traerles 3 cosas que Garena hizo demasiado mal en esta actualización del mes de enero en Free Fire. Y bueno pues antes de continuar, voy a regalar 100 diamantes a 5 personas aletorias que vayan a comentar algo creativo en mi última foto de Instagram. Estaré haciendo historias mostrando las recargas que estaré haciendo a los ganadores. Ya saben mi gente bella, si desean más sorteos o regalos así, síganme en mi Instagram personal. No olviden dejar su IGD después del comentario. Ahora sí, una vez dicho todo esto mi hermano, y haber anunciado esos regalitos que les voy a dar, ponte cómodo, agarra bien a tu tío, porque por mi parte no se diga más. Y vamos con la intro. En el video pasado, que fue hace poco, nombré el modo creativo como una de las mejores cosas que pudieron haber introducido en Free Fire. Y es verdad, lo es, o mejor dicho, lo era. Y es que sí mi gente, estoy hablando del pasado, porque no duró ni dos días de la actualización que a Garena se les ocurre atrancarnos perro guachazo y arruinarnos este modo. Pero por qué te preguntarás tú? Pues déjame refrescarte la memoria o explicártelo bien en caso de que nunca hayas probado este modo, porque créeme que ya cambió. Apenas Free Fire se actualizó, este modo de juego era sin duda lo mejor del mundo. Al fin, Free Fire traería un modo de juego en donde podríamos jugar salas de Crea tu mapa con municiones infinitas a 500 de vida o de 6 vs 6. Incluso al fin podríamos jugar con nuestros amigos salas de a 1000 de vida, infinitas y sin gastar una sala amarilla. O sea, era un modo de juego abierto con salas creadas por la comunidad, en donde podías entrar al juego así de fácil como entrarías a un duelo de escuadras o lo que sea. Pero no. Como ya todos sabemos, a Garena les encanta decepcionarnos y esta vez, pues no fue la excepción. Se mamó. Ya que en dos días, todo esto, pues, fue cambiado. Puedes entrar al juego en el modo creativo, pero las salas divertidas de 500 de vida infinitas ya no están. Y es que puedes pasar todo el santo día buscando partidas y lo único que encontrarás serán salas normales a 200 de vida. O salas de Crea tu mapa, depende el día. Esta, igual son divertidas, son en mapas creativos, pero no es lo mismo, no es lo que queríamos, mi hermano. A la comunidad le gustan las salas infinitas, las salas a 500 de vida, las de 6 vs 6. Lo que queremos es variedad, queremos divertirnos, pero no. Deciden quitarnos esas salas y dejarnos las de siempre. Salas a 200 de vida que con el tiempo se vuelven bastante aburridas. Aunque las salas de parkour están bastante buenas, pero igual, no me convencen, me quitaron las de 500 infinitas. ¿Por qué sacaron las otras salas de a 500 infinitas de este modo? Nadie lo sabe. Irán Méndez la te explico. Pero algo que sí puedo entender, o nos dieron a entender, es que ellos, obviamente, prefieren que gastemos un dólar de nuestros bolsillos y hagamos este tipo de salas, pero con nuestras salas amarillas o las de Crea tu mapa. Ya que, obviamente, dejando este tipo de salas y modos de juego gratis para todos, pues, no iba a ser ganancia para la arena, ¿no lo creen? No lo sé. No deseo pensar que esta sea la respuesta al por qué sacaron estas salas de este tipo de mod. Pero sea la respuesta que sea, ya nos decepcionaron y lo hicieron bastante mal quitándolas. Dos días, Garena. Dos días de la nueva actualización y ya no sales con este tipo de cosas. ¡Así soy! Y como pregunta del día, tenemos a Renzo Antonio, que nos comenta, ¿estás pensando en hacer colaboraciones con otros influencers? ¿Qué tal, Renzo? Te cuento que ahora último no he estado pensando colaborar con alguien en mi canal de YouTube, ya que estoy tratando de enfocar todo tipo de colaboración a mis directos en Buya. Que, por cierto, por si no lo sabían, todos los días hago directos allí a partir de las 3 de la tarde hora Ecuador. En fin, mi idea es armar torneos grandes y es allí donde deseo colaborar con influencers, hacerlos participar en mis directos, ya sea jugando torneos pagados o torneos por diversión con la comunidad en general. Y si todo sale bien, pues, este año trataré de hacer muchos torneos con influencers que estén dentro o fuera del programa de Garena. Hace poco incluso organizó un torneo interesante con pocos influencers y está saliendo muy bien. Si deseas verlo el día miércoles 26 y viernes 28, estaré transmitiendo las partidas del torneo en mi canal de Buya. Te espero. El link directo a mis directos, obviamente, estarán abajo en la descripción. En mi video pasado, medio medio toqué el tema de algo que en la actualización no tuvo ni el más mínimo sentido. Y como ya deben de imaginarse, hablaremos de Maxine. Un personaje que logró entrar al meta después de varios años dentro del juego. Su habilidad era pasada por desapercibida debido a que no tenía mucha relevancia. En el 2021 decidieron darle una pequeña mejora, lo cual, pues, logró que esta habilidad esté equipada casi en todas las partidas por todos los jugadores. La verdad, las cosas como son. Y de esta forma lograron que Maxine sea uno de los mejores personajes pasivos en Free Fire. Además de que, por supuesto, su skin completa es bastante buena también. El tema con Maxine, ya en resumen, es que en abril del 2021 decidieron meterle un buff, una mejora potente. De tal forma en el que su habilidad pasó a curar un 40% más rápido que cualquier otro personaje. Eso quiere decir que los botiguines no se los ponía como un personaje normal. Este pana se los tragaba por lo rápido que se curaba. Incentivando a que muchos jugadores sabidos, avispados, lo usarán a conveniencia fuera de zona. Incluso otros en duelo de escuadras usándolo de igual forma para sobrevivir en la última zona y ganarla. Tan bueno por fuera, mírame, mira esto. Y tan malo por dentro, yo es que no lo entiendo. Garena, en vista de todo esto, decidió volver a darle otros ajustes a Maxine. Y para eso, pues, pasaron de hacer que se cure un 40% más rápido a tan solo un 30% más rápido. Lo cual, esta actualización ayudó a que este personaje sea bueno y utilizable, pero que tampoco se abuse de su velocidad de curación. Así que muy bien. Una actualización bastante neutral con respecto al personaje, ya que le daba una buena velocidad al momento de consumir botiquines y poder curarse en momentos claves. Todo iba de maravilla hasta que pasó lo que tenía que pasar. Sin que nadie lo haya pedido y sin que nadie lo haya pensado, Garena para la actualización de enero del 2022 decide hacerle un retoque a los personajes arreglando algunos y jodiendo solamente a Maxine. Haciendo que este pana pase de curarse de un 30% a un 25% de velocidad. Fuimos tismados. Y para todo esto, pues, Garena dice lo siguiente. Disminuimos la reducción de tiempo de uso de botiquines. Incluso después del ajuste en el último parche, glotonería todavía demuestra ser demasiado confiable en comparación con otras habilidades pasivas. Reducimos la velocidad de glotonería en este parche para que los jugadores tengan que elegir más sabiamente cuando quieran sanarse. Además, de todos modos, no es bueno comer tan rápido. Suficiente, suficiente, nada, nada, suficiente. Qué buen eslogan, mi hermano. Y qué buena manera de decirnos que no cagaste a Maxine para siempre. Y bueno, lo cual en números no es un cambio exagerado. Porque de 30 a 25 tampoco es que se nota tanto. Pero créanme que en partidas sí se llega a notar este cambio. Hasta el día de hoy, sigo sin entender por qué tocaron a Maxine. Si este personaje no hacía nada más que curarte un poco más rápido de lo normal. Pero tampoco es que era un abuso el personaje o el abuso al poder tenerlo, ¿no lo creen? Pobre cosita fea. Su habilidad estaba tan bien equilibrada que incluso a pesar de que anteriormente lo hayan nerfeado, la gente lo seguía utilizando. Pero esta vez, debido a este último nerf, nosotros los jugadores, pues, nos lo pensamos dos veces antes de equipárnoslo, ¿no lo creen? Y es que sigo sin saber quién fue o por qué lo decidieron nerfear. Si estaba tan bien antes de actualizarlo. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y es aquí donde yo me pregunto. ¿Cuántos acá siguen utilizando a Maxine en Free Fire y cuántos no? Los estaré leyendo papichulos. Para este puesto hablaremos de las armas. Y efectivamente, compadre, como acabas de escuchar, las armas también sufrieron unos cuantos retoques. Algunos buenos gracias a sus accesorios de armas, como por ejemplo la preciosa y peligrosa Grossa en su versión X. La cual aumenta un 10% de daño. Pero por la parte triste y fea, nos encontramos con el nerf a las armas SMG. Las cuales disminuyen su rango efectivo. En donde Garena dice lo siguiente para excusarse. Rango efectivo reducido. Los rangos efectivos de las SMG y escopetas están un poco en lo alto. Alto ahí. Si hablamos de escopetas, la única aquí es la M1887. Sabania parece francotirador. Sigamos. Lo que provoca que los jugadores usen SMG en casi todos los rangos. En este parche afinamos estas estadísticas y le dimos a algunos rifles una ligera mejora. Esta distinción más clara hará que las selecciones de armas sean más interesantes y gratificantes. En resumen, según Garena, las SMG eran usadas tanto como armas de larga y de corta. Lo cual no tiene sentido porque al menos que lleves un Gamebot o un no recoil puesto, con una SMG así tampoco puedes hacer tanto daño de larga con estas armas. Pero bueno, no sé qué programas o cosas usen por allá en Indonesia como para que tomen esas decisiones. En este ajuste de armas decidieron tocarte de manera sucia la famosa UMP, quitándole a esta un 5% de rango efectivo y hasta un 20% de daño a la cabeza en tiros de larga distancia. Sin duda, una de las armas más usadas fue nerfiada de manera absurda, mi gente. Haciendo que esta, pues, sufra bastantes cambios en partidas y en versos importantes como los 4 vs 4, ¿no lo creen? Asimismo, decidieron hacerle el mismo ajuste a las famosas EB-10-14, SPAS-12, la cual no sé por qué tocaron si casi nadie usa esta arma, y además pierde sentido porque de la nada va a servir esa mira por 2 que le pusieron si ya le rescortaron la distancia. También nerfearon la M1887 que parece francotirador y la Mach 7 también, la cual formaban parte de las armas que recibieron este nerf. Y por supuesto, la famosa MP5, MP40, P90, Thompson y Mach 10. Todas estas siendo nerfiadas de manera absurda y aburrida. Las armas estaban bien así como estaban, pero no, se les ocurre bajarles daño y rango en pleno 2022. Y para no quedarnos atrás y por si fuera poco, pues, nos encontramos con otro nerf a armas más pequeñas, como en este caso la Mini Uzi, la cual recibe un ajuste de menos 5% de rango efectivo y menos 20% de daño a la cabeza en largas distancias, mi hermano. Y por si fuera poco también, un menos 20% en penetración de armadura. Vaya forma de mandar al olvido y al carajo a esta pobre arma, ¿no lo creen? Y para quienes les gusta usar la M500 en duelo de escuadras, pues, toma tu menos 20% de daño a la cabeza en largas distancias. Vaya que esto de las armas se salió un poco de control. Cambia el meta de manera inoportuna y, por supuesto, la forma de jugar de todos nosotros. Y cuéntame, ¿qué opinas de estos ajustes en las armas? ¿Crees que están bien o crees que estuvieron de más? Y sí, mi gente bella, estas han sido tres cositas de la nueva actualización que no tienen sentido y que hicieron muy mal. Me imagino que, pues, para ustedes deben de existir otras cosas que Garena hizo mal, así que, pues, yo encantado de leerte en los comentarios qué cosas crees que hagan falta en este top. Ya sabes, papi chulo, que si este video te gustó, puedes dejar ese bello like que a todos nos gusta y compartirlo con tus amigos para que se enteren de todo lo malo que ha hecho Garena en esta actualización. Si eres nuevo, pues, te invito a que te suscribas a esta gran familia de bittercracks y, por supuesto, actives la campanita. Por mi parte, pues, es un placer haberles traído este contenido, haber investigado, haberme desahogado con ustedes. Así que, bueno, por mi parte, una vez dicho todo esto, pues, no se dedica más y nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte, no olvides dejar tu like, no olvides nada de esas cosas, mi hermano, y de seguirme en Instagram. Te quiero mucho. Descansa. Descansa.